Música Estamos aquí para Santiago de River, hoy es un día muy especial, previo a un partido importante, está largando la liga profesional del fútbol AFA, Santiago de River está presente, como siempre en todos los acontecimientos, estamos con Marco de la Fundación del Club Atlético River Plate, hoy en la banda por un motivo muy especial, buen día Marco. Buenos días, nosotros tenemos un programa en Fundación River Plate, que es el Sin Fronteras, que siempre donde juega el plantel superior masculino, hacemos una adonación de materiales, algunas colitas de barrio, un club de barrio, y quedamos en contacto y empezamos a generar capacitación, nos acompañamos con ellos. Y hoy nos tocó venir a la escuelita del Cholo Suárez, porque bueno, por medio de la filial, llegamos acá, conocimos, vimos el trabajo que está haciendo, y la verdad dijimos, bueno, hay que venir a ayudar a nosotros. Nosotros trabajamos por el desarrollo integral de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, pero a través del deporte. O sea, tenemos que veramos educativos, sociales y culturales, pero siempre tratamos de incluir todo el deporte, porque el deporte es la vida sana, el deporte te llega, te pintas para la gente, el deporte, yo no, el deporte te llamo. Entonces, objetivos nuestros es poder llegar a todos los clubes de barrio del país, sobre todo con el área de fortalecimiento de clubes, que es donde hacemos estas adonaciones, capacitamos a la gente, y poder darles herramientas de trabajo para que todos los chicos que participen en una escuelita de fútbol, aprendan valores, aprendan que pueden salir adelante. Entonces, a través del deporte creemos que es una gran herramienta para hacer. Hoy son las caras visibles, pero seguramente hay una cantidad de gente importante que está detrás tuyo, más o menos cuántos son y de qué manera trabajar. Trabajando en oficinas, haremos unos 13, que coordinamos todos los programas, pero después tenemos 17 profesores en las 8 escuelitas, son 6 escuelitas en Gran Buenos Aires, una escuelita aquí en Santiago del Estero y una escuelita de Fundación River que tenemos en Iguazú. ¿Algún mensaje para los chicos, para la gente que seguramente te va a ver en todas las redes sociales? A los chicos que sigan practicando deporte, que el deporte realmente te trae una familia nueva y te enseña muchas cosas, que aprovechen la oportunidad, todos aquellos que lo tengan, y sobre todo agradecerle a la gente como el Cholo, toda esa gente que les da esa oportunidad de salir de la calle y estar alrededor de la pelota. Primero, buenos días, muchísimas gracias, y bueno, le agradezco a la filial de Santiago del Estero de Fiber Play y a los hermanos Donis, porque eso me da la posibilidad de comunicarse, de que me comunique yo con la filial de Santiago, y bueno, de ustedes como filial de Santiago, con el señor que está presente aquí, así que... ¿Y de qué manera, qué categoría, para que más o menos sepa la gente, y bueno, también se puedan llegar a tu escuelita? Y bueno, yo tengo más o menos como 80 chicos, más o menos, ahora por el tiempo, por eso que algunos son, algunos son de aquí, del interior también, que si me vienen también a mi escuela, gracias a Dios, yo tenía chicos de aquí de Singular, que me lo querían también, y ahora por el clima, pero ha llovió mucho por ahí, por eso no se han llegado ahora, y este, tengo 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toda una formativa, para que vos puedas dar tu conocimiento, bueno, estamos viendo el predio, impresionante, y te dicen el loco por algo, ¿eh? La verdad, soy loco, porque solo, la verdad que solo, solo, así que no, me gusta, de mi trabajo vengo, y estoy aquí pendiente, así que ya me han corrido de casa, y aquí estoy. Bueno, aquí con la gente de la Fundación River, y con el chono de la escuelita de fútbol, hoy, haciendo una gran iniciativa, a partir de la Fundación y todo el club atlético River, así que bueno.